Llegó el momento esperado por todos, el libro de oro de los saludos de Tatín. Vio la computadora bonita que tengo hoy. ¿De verdad? La computadora bonita, preciosa. ¿La computadora? Sí. La preciosa. Con los nombres. Con los nombres. Mira Tatín, tenemos 30 segundos, vamos a... Tengo un montón de saludos ahí, adelante, ya. Ya, Lucy Santiago de Macao, María Cabrera de Junco, Julio López, Baby Fair, Joan Antonelli, cumpleaños, Luca Andrés, perro, perdón, Pedro, Anette, Mariela Fernández Vega, del fan de Moncho, cumple Nicolás Figueroa de Carolina, el hombre espejo. ¿Quién me escribió eso ahí? Buenvía, papá. María Dumán de San Juan, de Exier Orlando, cumple cuatro años, Meléndez de Salinas, de parte del papá Jerry, de Luce, la Yesenia, la mamá y la familia. Ay, su hijabuela que quiere que tú le mandes un beso. Beso de... El Baquile, que lo felicita, del barro Coco Viejo en Salinas, don Roberto Bernal de Villapalmera, de parte de Sonia. Y un saludo a mi perro Mauricio, vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana, vengo ya, vengo rápido, que esté ahí. Dale, 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 dale.